Vale, vamos a cambiar, vamos a cambiar Vamos a poner Kolegi Guau, que de armas Taiti, ataque Vale Escoli Flesh Slayer Vale Vale ¡Suscríbete al canal! 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 Maldito Maldito ¿Qué? ¡A la hay una música! ¿Dónde está el disco? ¡Maldito! ¡Cala, jaja! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, grande! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, vamos a probar al capullo este. Vale, euphrosite. Vamos a ponerle lo que ataque. Bueno, esto es lo que suele. Vamos. 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 Vale, yo pensé que la monja era Zunga. Vamos. 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 Necromancer No, no I can't No, 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 no Resultado No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!